...exitosa campaña de volanteo a favor de Arturo Núñez. Viernes 22 de junio del 2012. Un automovilista pidió que le quitaran de su vehículo una propaganda del candidato del PRI para que le colocaran una de la banderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco. Sin lugar a dudas, la gente ya se decidió por el cambio verdadero, porque esa es la expresión mayoritaria escuchada entre el ruido de los cláxones de los vehículos que transitaban por las principales avenidas de la ciudad quienes aceptaban gustosos la propaganda que les entregaban del candidato a gobernador por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez. Sin importar edad, raza, credo y con un sencillo equipo de voluntarios provenientes de los 17 municipios, se organizaron para hacer presencia en los principales cruceros de Villahermosa y repartir material gorras, playeras, engomados, microperforados y trípticos entre la ciudadanía que les expresaba su convicción de votar por la alternancia el próximo 1 de julio. En los principales cruceros de prolongación 27 de febrero con Ruiz Cortines, Paseo Tabasco y Méndez, Ruiz Cortines con Pajes Yergo y Ruiz Cortines con Mina y así también en Plaza Sinrpolis, brigadas con más de 70 simpatizantes de Núñez Jiménez denominados por un Tabasco con valores y principios, compartían su mensaje a los transeúntes, convocándolos a sumarse al cambio verdadero representados por los partidos del trabajo, de la revolución democrática y movimiento ciudadano. El equipo por un Tabasco con valores y principios no tuvo necesidad de obligar a la gente para que se llevara la propaganda del candidato Arturo Núñez. Así por ejemplo un ciudadano que llevaba un microperforado en la parte de atrás de su vehículo con la imagen de Jesús Ali, pidió que se lo quitaran y lo cambió por uno con la imagen del candidato de los partidos de izquierda, Arturo Núñez Jiménez. Nosotros no necesitamos ir a ofrecer a la gente, nosotros mostramos lo que tenemos y la gente nos pide en la propaganda y hemos repartido un promedio de 70.000 trípticos, comentó Jesús Alfonso Aguirre Hernández, uno de los integrantes del equipo por un Tabasco con valores y principios a diferencia del PRI que está derrochando el erario público, contratando edecanes, equipos de sonidos, músicos y entre otros. Jesús Alfonso Aguirre destacó que los voluntarios participantes en este proyecto ya no se están preocupando sino ocupando de poner su granito de arena por hacer realidad el cambio verdadero en el Estado, finalizó.